Dado los vectores, x1, b, 5 menos 3, calcula el valor de x y el número de los casos, para que sean ortogonales. Ortogonales, ¿qué quiere decir? Perpendiculares. Para que sean perpendiculares, producto cada tiene que ser 0, es decir, x1 por 5 menos 3 tiene que ser igual a 0. Sería 5x menos 3 igual a 0, con lo cual x tiene que ser 3. Para que sean paralelos, para que sean paralelos, x partido 5 es eso que tiene que ser promocional, tiene que ser igual a menos 3 partido 1. Te da la x y te da menos 15. Y luego, para que el ángulo que forme, ahí ve, sea de 60 grados, por lo que os he dicho del producto escalar. El coseno de 60, coseno de 60 tiene que ser igual a 0. El producto escalar de los dos, x por 5, 5x, más o menos 1 por 3, menos 3, partido el módulo, el módulo de este, x cuadrado más 1 al cuadrado, x cuadrado más 1, por raíz de 5 al cuadrado, 25, raíz de 24. Entonces este es un poco más complicado, pero es complicado por el despeje, no por otra cosa. Yo lo tengo que tener que ver con la cárcula, pero lo mismo. Coseno de 60 es un medio, entonces le queda. Un medio igual a 5x menos 3, partido, raíz de x cuadrado más 1, por raíz de 24. Vamos a ver. De aquí sale, paso a este arribo, me queda raíz de x cuadrado más 1, por raíz de 34, igual a 10x menos 6. Lo elevo todo al cuadrado, me queda 34x cuadrado, más 34, igual al cuadrado del primero, 100x cuadrado, más cuadrado del segundo, pero del segundo segundo. Y entonces le queda, 10 menos 34 es 6, entonces 36x cuadrado menos 120x, más 2, igual a 0. Y da más 0. No es que me he equivocado, la vez. 1,2. 1,2. 1,2. Fácil, ¿no? Sí. 2 minutos sin cuartido. Esto ya no es... Un cuñazo del pecado. 1,2.